Una gran explosión dio lugar a una infinita expansión de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos Universo. A medida que intentan desvelar los misterios del Universo, los científicos están llegando a una asombrosa conclusión. Para entender el espacio exterior, deben entender el espacio interior. La materia microscópica que forma la base de todo lo que vemos. Pero el estudio a una escala tan diminuta, donde habitan los átomos y las partículas subatómicas, nos lleva a un mundo extraño e inexplorado. Al descender al mundo microscópico, descubrimos lo extraño que es, de lo más singular e increíble. La materia de ese Universo es mucho menor que cualquier cosa observable al microscopio. Pero alberga la clave del cosmos. Entenderemos nuestro origen al desvelar ese micromundo tan extraño. Emprendamos, pues, un viaje fantástico hacia un mundo inexplorado conocido como Universo Microscópico. El Universo, Universo Microscópico. Cuando alguien habla del Universo, suele referirse a la inmensa extensión de espacio que abarca millones de años luz y que puede observarse mediante radiotelescopios y la fotografía cósmica. Pensamos en estrellas, galaxias y planetas, en todo lo grande que hay en él. Existen cuerpos astronómicos que se mueven por efecto de la gravedad. La naturaleza se rige por leyes y creemos que son inamovibles. Sin embargo, existe otro Universo. Un mundo que no vemos y que gobierna todo lo que vemos. Cuando descendemos a un campo de estudio billones de veces más pequeño, al mundo microscópico, las reglas son mucho menos intuitivas que las del mundo a gran escala. La magia del Universo Microscópico empieza sobre la 10.000 millonésima parte de un metro. O el tamaño de un átomo. La materia se conduce de modo tan distinto a ese nivel que la ciencia se rige por nuevas reglas para describir lo que sucede. Estas se engloban en la llamada teoría cuántica y lo que postula es extraordinario. Esta pelota de béisbol representa una partícula subatómica, como un electrón o un fotón de luz, con un comportamiento extraño en el Universo Microscópico. La versión subatómica de esta pelota puede ser invisible, atraviesa objetos sólidos con facilidad, puede estar en varios sitios al mismo tiempo y quizás retroceder en el tiempo y cambiar el pasado. Por tanto, podría lanzar esta pelota microscópica hasta la primera base y a la última al mismo tiempo. O variar el resultado previsible de un partido mientras aún se está jugando. Claro que es ciencia ficción, pero es cierto, o al menos parece que lo es, en el mundo cuántico, donde pasan cosas muy extrañas. Si los científicos logran entender cómo ocurren esos extraños fenómenos, podrán encontrarle su utilidad en nuestra vida cotidiana, revolucionando la informática moderna y tal vez incluso permitiéndonos comunicarnos a través del cosmos al instante. La clave para que esos milagros se cumplan es un proceso llamado entrelazamiento cuántico. Y los científicos ya están aplicando ese asombroso descubrimiento a proyectos civiles y militares. En física cuántica, lo que le ocurre a un objeto aquí puede afectar al instante a otro objeto que esté aquí, aun estando a millones de kilómetros. La cosa funciona así. Cuando dos partículas subatómicas interactúan, pueden acabar entrelazadas. Es decir, que su trayectoria, posición u otras propiedades se unen mediante un proceso desconocido para la ciencia moderna. Si luego hacemos una medición de una de las partículas, al instante eso determina cómo debería comportarse la otra partícula. Finalizado el experimento, descubrimos que, en efecto, el estado cuántico de la otra partícula queda determinado exactamente por el estado cuántico de su compañera. Eso significa que si un científico localiza una partícula entrelazada y la obliga a girar hacia la derecha, la otra partícula enlazada girará al momento en sentido contrario. Resulta intrigante, pero no nos dejará asombrados hasta que tengamos en cuenta que las dos partículas entrelazadas pueden estar separadas por millones de años luz. Y pese a ello, en cuanto veamos cómo gira una de las partículas, sabremos cómo girará la otra. Resulta extraño, porque podría indicar que la información ha viajado al instante, a mayor velocidad que la luz de una partícula a otra. Ni yo ni quizá nadie lo entienda. Fenómenos espeluznantes a distancia, los llamó Einstein. El entrelazamiento cuántico es más que una curiosidad del mundo microscópico. Porque el efecto de las partículas entrelazadas puede ver si sentirse en nuestro mundo. Si los científicos logran salvar ciertos obstáculos fundamentales, el entrelazamiento cuántico podría ayudar algún día a los humanos a comunicarse a grandes distancias al instante. A veces pensamos que el entrelazamiento cuántico logrará el anhelado objetivo de transportarnos a mayor velocidad que la de la luz. No creo que se consiga, porque para disponer de esas naves habría que llevarlas al espacio a velocidades inferiores a la de la luz. Pero quién sabe, hace 100 años nadie imaginaba llegar a la luna. Pero el entrelazamiento cuántico sí podría transformar la informática moderna. Los científicos esperan usar la magia del universo microscópico para crear nuevos ordenadores más potentes. Vamos a ver qué puede hacer este aparato. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el profesor Seth Lloyd ha ayudado a crear un prototipo de ordenador cuántico que utiliza bits cuánticos en vez de los bits tradicionales para realizar sus cálculos. Este laboratorio tiene el mejor bit cuántico superconductor del mundo, o qubit. Y cuando hacemos operaciones cuánticas con qubits, podemos poner al ordenador cuántico a realizar múltiples tareas a la vez. Puede hacer esto y lo otro al mismo tiempo. Puede sumar dos y dos, puede sumar uno más tres y puede hacer estas dos operaciones al mismo tiempo. Que un solo qubit pueda realizar varios cálculos a la vez le da al ordenador cuántico la posibilidad de ser mucho más potente que cualquier ordenador que se haya soñado. Como los ordenadores tradicionales en los años 50, los ordenadores cuánticos todavía están en pañales. Esas máquinas necesitan grandes alas y solo pueden realizar cálculos básicos. Pero ofrecen grandes posibilidades para el futuro. La física cuántica es muy rara, es extraña y contraintuitiva. Los ordenadores cuánticos usan esa peculiaridad para hacer operaciones imposibles para los ordenadores tradicionales. El mayor obstáculo es averiguar cómo codificar eficazmente la información clásica. Los unos y los ceros que usan los ordenadores de forma que el universo microscópico pueda procesarla mediante partículas entrelazadas. Pero cuando los científicos descubran cómo hacerlo, los ordenadores cuánticos podrían transformar el planeta. Aún teniendo un ordenador cuántico con pocos bits, tal vez podríamos hacer cosas como descifrar todos los códigos que la gente usa para comunicarse en Internet. o resolver problemas difíciles que tienen millones de variables, como por ejemplo, intentar averiguar lo que pasó en el Big Bang. Puede ser difícil de creer, pero el universo microscópico es aún más extraño. De hecho, el experimento más famoso de la física cuántica muestra cómo puede estar un objeto en dos sitios a la vez. Un resultado que sorprendió al gran Albert Einstein. A medida que la ciencia explora el universo microscópico, descubre que está gobernado por reglas a menudo incomprensibles para los que vivimos en el mundo normal. A las escalas más pequeñas imaginables, no sólo parece que la información viaja más rápido que la luz, sino que la observación humana a menudo parece decidir lo que ocurre. Parece que el comportamiento de los elementos cuánticos es distinto cuando los observamos y cuando no lo hacemos. Esa profunda conclusión deriva de la realización del experimento de la doble rendija. Los científicos lo realizaron por primera vez hace un siglo, disparando fotones de luz a través de una placa metálica con dos rendijas. La luz pasaba por las ranuras y chocaba contra una pantalla tras la placa. Veamos el resultado de ese asombroso experimento con varias pelotas de béisbol y una barrera que hemos puesto y que tiene dos orificios. Normalmente, en el mundo cotidiano, si se lanzan pelotas de béisbol a través de un orificio u otro, dejarán unas marcas previsibles en una pantalla que hemos puesto tras la placa y estarán en un lugar u otro. Vamos a crear esas marcas con varias pelotas. Usaré esta máquina lanzadora. Allá va la primera, a ver qué pasa. Como vemos, las pelotas han llegado a la pantalla en dos grupos. Más o menos en línea recta desde cada uno de los orificios. Es lo natural, es lo que esperamos. Pero cuando descendemos al universo microscópico y usamos electrones que son 10 billones de veces menores que las pelotas de béisbol, obtenemos un resultado muy diferente cuando hacemos este experimento. Un patrón que sería de esperar si esto fuesen ondas que pasaran a través de los dos orificios al mismo tiempo y se superpusiesen entre sí. Consideramos los electrones como partículas. Entonces, ¿cómo pueden mostrar propiedades ondulatorias? Ese resultado era desconcertante. El electrón era una partícula antes de dispararlo hacia la pantalla, pero creó un patrón en ella como si ese electrón hubiese pasado por ambos orificios al mismo tiempo. ¿Es que una partícula microscópica se clona de forma espontánea en el aire? Tras años de estudio, los científicos no saben aún qué ocurre exactamente. Probablemente, lo más mágico es que en física cuántica un objeto podría estar en más de un lugar al mismo tiempo. Puede percibir las dos aberturas, puede traspasarlas y percibir la estructura de las dos rendijas del experimento. La mayoría de los físicos coincide en que el resultado es bastante sólido y lleva a soluciones incuestionables y que pueden confirmarse con mediciones experimentales. Pero, ¿el qué ocurre exactamente y cómo es lo que aún se debate? Para intentar entender el increíble resultado del experimento, los científicos decidieron observar cómo se comportaba cada electrón por separado al penetrar por las dos rendijas. ¿Cómo podía atravesar una partícula las dos rendijas al mismo tiempo? Los científicos se dispusieron a observar el extraño comportamiento de esos electrones u otras partículas subatómicas o incluso fotones de luz. No importa mientras sean pequeños. No solo observaron en qué parte de la pantalla acababan, sino también el comportamiento de las partículas al atravesar las aberturas. Y entonces vieron algo asombroso. Cuando estaban observando las rendijas, los electrones se comportaron como partículas, creando un patrón similar a las pelotas de béisbol en la pantalla. Pero cuando no estaban mirando, los electrones se comportaron como ondas. Formaron un patrón similar al de la superposición ondular en una pantalla. algo muy extraño. Lo que se ve depende de si se está observando o no. Si miramos, las partículas se comportan como pelotas de béisbol y si no miramos, se conducen como ondas. Pero no ambas cosas a la vez. Era algo totalmente asombroso. La observación parece cambiar la naturaleza de las partículas subatómicas. Misteriosamente, cuando no miramos, los objetos son ondas y al mirar parecen partículas. Por tanto, incluso un electrón con aspecto de partícula tiene propiedades de ondas y no es observado. El no observar el electrón mientras pasa por dos rendijas y que al mirar siempre lo veamos atravesar una rendija u otra es lo que se denomina enigma cuántico. ¿Cómo es posible que nuestra decisión de observar algo cambie su forma de actuar? Hay una explicación técnica. En una observación de alguna forma tienes que interactuar con un elemento. Por ejemplo, proyectas una luz sobre él que luego rebota y observas la luz. Así sabremos que una pelota de béisbol está aquí o allí. Hacemos que la luz rebote en ella. En cuanto a las partículas macroscópicas eso no las altera gran cosa. Pero el hecho de hacer que la luz incida en ellas cambia su ubicación y su forma de moverse. Entonces, en el universo microscópico, donde los fotones de luz son similares en tamaño a las partículas subatómicas, esos fotones causan un gran impacto cuando iluminan las partículas para que podamos verlas. Pero eso no despeja las incógnitas de por qué no se limita la luz a cambiar la dirección de las partículas subatómicas. ¿Por qué cambia la observación la naturaleza de lo que se está observando? La verdad es que no lo sabemos. He ahí el misterio de la mecánica cuántica, el motivo por el cual esta es tan difícil. Misteriosamente al observar los elementos vemos partículas y si no miramos son como ondas. Es algo sobre lo que los científicos debatimos acaloradamente desde hace un siglo y aún no hay consenso. Cuando se publicaron hace un siglo estos resultados bastaron para inquietar a la mente más brillante de la ciencia. Einstein dijo no creo en la física cuántica porque creo que la luna sigue existiendo aunque no la esté mirando. Se refería a la derivación de la teoría cuántica de que la luna no está presente hasta que se observa. Con todo las increíbles conclusiones del experimento de la doble randija no terminan ahí. En años recientes la tecnología ha permitido que los científicos realicen una interesante variación del experimento. Sus resultados ponen en entredicho nuestra percepción del propio tiempo. Esta es una versión avanzada del experimento de la doble ranura. Se disparan electrones hacia una barrera con dos ranuras. pero los científicos pueden demorar la observación o no de los electrones hasta después de que hayan atravesado las ranuras pero antes de que lleguen a la pantalla. Es como si estoy en un campo de béisbol y alguien lanza una pelota hacia la barrera con los orificios. Pero tengo los ojos cerrados. La pelota atraviesa la barrera y se comporta como una onda. Pero luego justo antes de tocar la pantalla abro los ojos y la observo. En ese momento los electrones en esencia se convierten en partículas y al parecer siempre fueron partículas desde que salieron del cañón de electrones. O sea que es como si retrocediesen en el tiempo hasta antes de pasar por las ranuras y decidiesen pasar por una u otra. No por ambas tal como habrían hecho si se comportasen como ondas. Es de locos. He ahí el enigma que según elijamos qué experimento hacer este determine el estado previo del electrón. De un modo u otro hemos ejercido una influencia en él y parece que viaja atrás en el tiempo. Los científicos solo están empezando a ver lo que supondrían esos misterios microscópicos para poder viajar en el tiempo y cambiar el pasado en nuestro mundo cotidiano. Pero una cosa está clara. Las reglas que gobiernan ese mundo subatómico indican que hay un universo igual de misterioso que la ciencia ficción. De hecho la física cuántica quizás sugiera que la realidad es simplemente un producto de nuestra imaginación. tras descubrir misterios en el universo microscópico los científicos enseguida se dispusieron a aclararlos estudiarlos y resolverlos. Pero cuando intentaron averiguar qué ocurría exactamente en ese extraño mundo subatómico descubrieron algo totalmente inesperado. La naturaleza se negó a revelárselo. Al descender al mundo microscópico vemos una incertidumbre fundamental en prácticamente todos los valores que queremos medir. Y no se trata de un problema de pura medición sino que la propia naturaleza no los conoce. los científicos lo denominan principio de incertidumbre y por extraño que parezca puede ser el concepto más profundo que ha aflorado del universo microscópico que no podemos saber nada con absoluta certeza. En el mundo cotidiano creemos que sabemos mucho sobre las cosas que nos rodean. Podemos localizar por ejemplo la posición de esta bola de billar y golpearla a determinada velocidad que conocemos podemos usar eso para que choque con otras bolas y así jugar una partida de billar. Pero ¿qué pasa si lo reducimos todo a billones de veces? En ese mundo las bolas de billar son como partículas subatómicas. En este mundo microscópico los físicos cuánticos han descubierto que no pueden determinar con precisión dónde están esas partículas debido a sus propiedades ondulatorias. Y lo que es más extraño aún si los científicos intentan encerrar una partícula siempre genera suficiente energía para escapar del encierro antes de que su posición y velocidad se hayan determinado. El principio de incertidumbre dice que la naturaleza no permite que sus elementos fundamentales estén encerrados. Y como en el mundo microscópico las partículas interactuarán según reglas totalmente distintas, las reglas de la física cuántica, el billar microscópico será como un juego totalmente distinto. La incertidumbre del universo microscópico abarca más allá de la ubicación de las partículas se aplica a todo incluida la energía de una partícula y eso da lugar a un fenómeno asombroso llamado efecto túnel. En la física clásica si lanzas una pelota contra una pared y el impulso no es lo bastante fuerte no traspasará la pared sino que rebotará. Pero si es un electrón aunque no lo lances lo bastante fuerte para atravesar la pared podría hacerlo igualmente es el efecto túnel cuántico. ¿Cómo puede ser eso posible? Quizás suene descabellado pero un modo de explicar el efecto túnel es que la incertidumbre del universo microscópico permite que una partícula tome energía del futuro para romper la barrera y luego la devuelve tras llegar al otro lado. El electrón en realidad ya está al otro lado de la pared y por lo tanto puede atravesarla y aparecer al otro lado. Desde que esas maravillas del mundo microscópico se descubrieron hace un siglo nos hemos preguntado si el efecto túnel cuántico estar en varios lugares al mismo tiempo y la posibilidad de viajar atrás en el tiempo puede lograrse en nuestro mundo cotidiano. algunos científicos dicen que nunca podremos lograr que una pelota de béisbol atraviese una barrera sólida. La pelota es un enorme número de partículas se necesitaría que todas apareciesen de repente en otro lugar para que la pelota en conjunto apareciese en otro sitio y eso es bastante improbable. Un solo electrón o un solo protón pueden hacerlo pero cuanto mayor es la partícula o el conjunto de partículas más difícil es el proceso del efecto túnel. Pese a todo hay un creciente número de físicos que estudia una teoría más extravagante sobre lo que ocurre. Sabemos que esas diminutas partículas pueden estar en dos sitios al mismo tiempo pero yo estoy hecho de ese tipo de partículas así que podría estar en dos sitios a la vez la ciencia lo denomina hipótesis de los universos paralelos de la física cuántica dicen que al igual que el electrón en el experimento de la doble randija los seres humanos están en varios sitios al mismo tiempo y también que cuando alguien toma una decisión en realidad no elige una opción y descarta otra sino que realiza las dos en diferentes versiones de la realidad cuando uno usa la mente y la voluntad para tomar decisiones acaba realizando varias elecciones a la vez y todas ellas en universos paralelos diferentes la hipótesis de los universos paralelos de la física cuántica dice que cuando lanzo una bola curva lo hago solo en este universo en otro universo podría lanzar una bola rápida en otro distinto lanzaría una bola de nudillos por primera vez en mi vida y en otro universo más lanzo esta bola a campo abierto en la hipótesis del multiverso todas esas elecciones son resultados que ocurren en universos que son paralelos al nuestro no en el nuestro sino en dimensiones paralelas así reza la teoría del multiverso puede parecer disparatado pero un enorme número de físicos teóricos creen que es el modo en que funciona el mundo microscópico si es verdad las implicaciones de esa sorprendente teoría van mucho más allá del campo de béisbol en esencia sugiere que hay universos paralelos al nuestro en los que los nazis ganaron la segunda guerra mundial y en otro el gobierno estadounidense disparató los atentados del 11S y las torres gemelas siguen en pie en Manhattan si aceptamos al pie de la letra la mecánica cuántica al observar un fenómeno mecánico cuántico te conviertes en dos copias distintas de ti mismo una tiene una respuesta y otra tiene otra eso implica muchísimas copias más de ti que vieron ocurrir cosas distintas en el universo hoy se acepta sin reservas que el micromundo es raro muchos esperaban que esa rareza se redujese al micromundo y que las cosas grandes como nosotros serían inmunes a ella y estarían siempre en un único sitio pero ahora ha quedado claro que creer eso era ingenuo la rareza no puede limitarse el fascinante debate sobre la hipótesis de los universos paralelos de la física cuántica seguirá vigente hasta que los físicos logren resolver los misterios del universo microscópico no obstante algunos astrónomos dicen que nunca lograremos explicar de todo ninguno de esos misterios porque según sus cálculos la gran mayoría de la materia que mantiene unido el universo existe en otra dimensión que nunca podremos explorar si hay algo más extraño en el universo microscópico que las partículas cuánticas es la misteriosa materia que los científicos nunca han visto pero cuya función es crucial en la formación de planetas sistemas solares y galaxias existe una gran variedad de materia en el cosmos que ejerce una influencia gravitatoria pero que no podemos ver es la materia oscura yo no existiría de no ser por la materia oscura porque esta tiene una fuerza capaz de alutinarlo todo para formar estructuras para formar galaxias y es esencial para la vida la materia oscura constituye un 85% de los elementos con atracción gravitatoria del universo si la materia oscura es algún tipo de partícula por lógica millones de partículas de esa materia me atraviesan cada segundo pero aunque saben que la materia oscura existe los astrónomos están desconcertados por un misterio microscópico que es al principio creyeron que era materia común que por algún motivo no podían ver sucedió que los astrónomos hicieron un inventario sabemos cuánta materia ordinaria hay en el universo por materia ordinaria nos referimos a átomos a objetos que compuestos de protones neutrones y electrones forman las partículas elementales que los forman a ustedes a mí y a todo lo que hay en la tierra pero algo no cuadra no hay suficiente materia ordinaria en el universo que alcance la cifra total fue una conclusión desconcertante ¿cómo podía ser que la mayoría de la materia del universo microscópico no estuviese hecha de protones neutrones y electrones? nos quedamos perplejos al descubrir que los átomos en realidad son sólo una pequeña parte de la materia del universo hay seis veces más cantidad de otra sustancia distinta que nos resulta invisible es curioso que la ciencia nos haya llevado al punto de comprender que no sólo no somos el centro del universo sino que ni siquiera estamos hechos de la misma sustancia que conforme en gran parte el mismo la mayoría de la materia es esa materia oscura y se trata de algún tipo de partícula que no podemos detectar algunos físicos teóricos dijeron que la materia oscura podría estar hecha de neutrinos diminutas partículas mil veces más pequeñas que un electrón y con características conocidas de la materia oscura sabemos que los neutrinos existen y tienen masa contribuyen al peso así que quizás serán la solución pero ahora resulta que no está hecha de neutrinos la materia oscura es probable que no conste de neutrinos normales porque viaja muy muy rápido y destruirían la formación de lo que se denomina estructura a gran escala la acumulación de material del calibre de galaxias en los comienzos del universo así que sería mucho más difícil producir galaxias si el universo estuviese lleno de neutrinos moviéndose en él la materia oscura no es materia ordinaria no la forman neutrinos sino alguna partícula nueva todavía no detectada será alguna extraña partícula subatómica que quedó tras el Big Bang cuando el universo estaba caliente y denso se creó todo un elenco de partículas gran parte se destruyeron o descompusieron en otras pero algunas perduraron y quizás sean lo que integra la materia oscura pero ¿qué podría ser esa exótica partícula microscópica? ya que no es ninguna conocida por la ciencia los astrónomos propusieron que sería una nueva partícula que poseyese todas las características de la materia oscura y entonces empezaron a buscarla por el universo la denominan WIMP o partícula masiva que interactúa débilmente una pega a la hipótesis de las partículas WIMP es que jamás se han detectado en un laboratorio actualmente hay varios experimentos en marcha para buscar WIMPs en laboratorios subterráneos y quisiéramos producirlas en aceleradores de partículas como el gran colisionador de hadrones de ginebra así que se lucha en varios frentes para detectar esas partículas y ver si son la respuesta correcta si los científicos hallan pruebas de la materia oscura las hallarán también de otro mundo de planetas oscuros de formas de vida oscuras y también una tabla periódica de la materia oscura no creo que sea como el nuestro que las partículas de la materia oscura formen planetas y demás porque si pudiesen entonces la mayoría de ellos en nuestro sistema solar estarían hechos de materia oscura es más probable que el sector oscuro lo formen muchas clases de partículas que sea mucho más complejo con todo la ciencia moderna aún no ha hallado pruebas de ese misterioso material microscópico y un creciente número de científicos dicen que es porque no es algo nuevo sino un lugar nuevo es decir nuevas dimensiones se ha tomado muy en serio la idea de que la materia oscura procede de otras dimensiones o que la forman partículas comunes que se mueven en otras dimensiones pero esas otras dimensiones no las vemos no podemos contactar con ellas así que parece lógico situar ahí la materia oscura es posible que la influencia gravitatoria captada en galaxias y cúmulos de galaxias atribuida a la materia oscura de nuestro universo esté causada por materia concentrada en otras dimensiones y que afecta a las nuestras pero nunca se descubrirá en nuestras dimensiones porque está en otro sitio sea como sea muchos físicos confían en que acabarán desentrañando el misterio de la materia oscura a no ser dicen que su tamaño sea tremendamente ínfimo más pequeño de lo que los humanos puedan llegar a explorar eso da lugar a una pregunta ¿qué es lo más pequeño que existe en el universo microscópico? es lo que Jason de Houston, Texas ha preguntado al programa El Universo Jason me alegra esa pregunta los objetos más pequeños del universo son partículas subatómicas fundamentales como electrones o los quarks que forman protones y neutrones o neutrinos todas ellas podrían ser distintas vibraciones de un objeto diminuto llamado cuerda un pequeño cúmulo de energía por tanto eso es lo más pequeño y configura todo el resto los científicos acaban de empezar a estudiar las cuerdas y otros elementos sumamente minúsculos del universo microscópico lo que han descubierto ofrece interesantes pistas sobre otro mundo a medida que ahondan en los pequeños espacios del universo microscópico los científicos han logrado ver dentro de los átomos pero que hallaremos si continuamos nuestro fantástico viaje y seguimos ahondando en ese submundo subatómico incluso a escala menor que un electrón hay un inmenso territorio inexplorado más complejo que los sistemas solares las galaxias e incluso que el universo porque podemos observar los planetas las estrellas las galaxias y el universo pero es difícil hacer experimentos que permitan explorar directamente fragmentos de minutos de tiempo y espacio en esencia lo que se necesita para examinar el mundo microscópico es un instrumento con enorme capacidad algo que nos permita distinguir los detalles a esa pequeña escala pero aunque los científicos intentan explorar espacios menores que el átomo es imposible que puedan concentrar suficiente luz para iluminarlos necesitan algo más potente para ver mejor se necesita más energía podemos captar detalles muy pequeños usando instrumentos muy potentes de varios tipos los más modernos son los aceleradores de partículas usamos partículas elementales para explorar la estructura de otras partículas elementales haciéndolas chocar entre sí dejando que interactúen unas con otras y luego examinando los resultados a varias escalas de energía o sea que podemos seguir estudiando sectores cada vez más pequeños del espacio y el tiempo aumentando el nivel de energía en los experimentos de los aceleradores de todas formas los mayores aceleradores de partículas del mundo aún no han generado suficiente energía para explorar algo mucho menor que las partículas elementales que contienen los átomos pese a ello los científicos creen que existe algo a una escala aún menor de tamaño tan diminuto que la mente humana no puede hacerse una idea los físicos intentan comprender lo que se denomina longitud de Planck 10 elevado a menos 33 centímetros eso es 20 veces 10 20 veces una magnitud menor que un electrón un electrón es como así de grande exagerando por tanto la longitud de Planck es inimaginablemente menor que cualquier objeto mensurable aún así se intenta trabajar a esa escala y de eso va a la teoría de cuerdas según la teoría de cuerdas todo lo que creemos que es una partícula es en realidad una pequeña cuerda que vibra para que captemos lo pequeña que es aquí tengo un cuentagotas y pondré aquí una grota de agua en ella habrá un cuatrillón de átomos de hidrógeno y oxígeno pues bien cogemos un átomo de hidrógeno lo aumentamos 10.000 millones de veces hasta alcanzar el medio metro de diámetro nos preguntamos si se podrían ver las cuerdas del interior de ese átomo pero la respuesta es que no aunque lo agrandemos hasta lograr un átomo de hidrógeno tan grande como el sistema solar las cuerdas seguirían siendo imperceptibles solo haciendo que ese átomo sea tan grande como nuestro universo observable entonces una cuerda adquiere un tamaño macroscópico si ese átomo fuese como todo el universo observable ¿qué tamaño tiene una cuerda? pues como uno de estos árboles lo asombroso es que podamos hablar con lógica sobre lo que existe a escala microscópica no solo se habla de ello con lógica también se han formulado teorías sobre lo que ocurre a esa escala es uno de los misterios más complejos de la ciencia creemos que el espacio y el tiempo ordinarios dejan de existir en la escala de Planck pero ignoramos qué ocupa su lugar sustituyamos la idea del espacio en sí por algo más fundamental algo que implicaría varias dimensiones o un concepto completamente diferente una posibilidad es que el espacio a la escala de Planck se parezca al trazado de un campo de fútbol americano las líneas de las yardas son el entramado de nuestro universo y no hay nada entre ellas quizás el tiempo salta de un punto a otro y no hay nada entre ellos y como pequeñas hormigas mecánico cuánticas podrían pasar de un punto de la parrilla a otro sin pasar por el espacio entre ellos ¿por qué? porque no hay espacio entre ellos haya lo que haya a esa escala tan ínfima la mayoría de los científicos creen que el concepto de espacio y tiempo se difumina en otro tipo de universo donde reducir más la escala es un concepto sin sentido podría ser que el tiempo y el espacio fuesen lo que llamamos propiedades emergentes del universo pero si descendemos a escalas espaciales muy pequeñas o a intervalos de tiempo ínfimos el concepto de espacio y tiempo falla no tiene sentido los científicos dicen que las condiciones a la escala de Planck pueden ser muy similares a las que existían antes del Big Bang cuando todo nuestro universo estaba quizá concentrado en un punto microscópico puede que las mismas respuestas para la pregunta de qué pasa en el universo a menor escala tengan relación con cómo era el universo antes del Big Bang ¿nació con el Big Bang? ¿o había algo diferente que luego se transformó en el universo que conocemos con el Big Bang? son todas preguntas para las que no tenemos respuesta pero todas tienen relación con lo que ocurre a la escala de Planck pensarán que esos mini objetos a la escala de Planck no tienen nada que ver con nosotros porque somos mucho mayores pero sí que estamos conectados son nuestro origen todo nuestro universo en un principio sería mucho menor que la escala de Planck haya lo que haya a minúsculas escalas en el mundo subatómico y sea cual sea su comportamiento los científicos dicen que deben entenderlo todo antes de que puedan entender el cosmos la conducta humana y lo que podría haber existido antes del Big Bang es una inmensa cantidad de información metida en un espacio increíblemente pequeño de nuestro universo